Amy, Amy, ¿estás bien? ¿Qué demonios le ha pasado? No lo sé Lo mejor será despertarla ¿Y ahora dónde vas? Idiota Creo que así despertará Amy, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien ¿Qué es lo que me ha pasado? Te desmayaste sin más Y la verdad es que nos preocupamos muchísimo Bueno, me duele un poco la cabeza aún Pero creo que... Creo que estoy bien Amy, ¿quieres que te acompañe a casa? Oh, no, no te preocupes Roxas, estoy... Estoy bien, creo que podré ir sola Está bien, pero si necesitas algo Puedes contar conmigo Y conmigo Muchas gracias a los dos ¿Qué me habrá pasado? ¿Por qué razón me desmayé de tal manera? Quizás sea porque no almorcé bien hoy Oh, ¿pero qué? Daría todo lo que fuera por volver atrás en el tiempo Y rectificar todos mis errores Mejor será que vaya por otro lado Oh, maldita sea ¿Quién anda ahí? Oh, demonios Amy, ¿qué haces aquí? Esto yo... Ya está bien de espiarme ¿Qué quieres de mí? Lo siento, yo de verdad no quería... Yo solo pasaba por aquí y... Bueno, yo sé que no es creíble, pero... Pues no, no es nada creíble ¿Qué es ese peluche? No es nada que te interese Claudia, Claudia, yo... ¿Qué quieres? ¿Quieres mis disculpas? ¿Eso es lo que quieres? No, yo solamente... Te quería pedir disculpas... Por si algo te hice que te molestó Si hiciste algo que me arruinó completamente la vida Y es venir a este instituto Yo lo siento mucho, de verdad no... ¿Y cómo puedo... ¿Cómo puedo remediarlo? Yo de verdad que siento que... Tú no sientes nada Jamás lo comprenderías Eres esa chica perfecta que todo el mundo quiere, ¿no? Esa chica que... Tiene un corazón de oro Y... Esa chica que es... Muy amable con los demás Y es muy inocente... Y buena ¿De qué estás hablando? Esa chica que... Esa chica que me lo arrebató todo Esa eres tú, Amy Jamás podrás remediarlo Así que... No acepto tus disculpas Porque nada volverá a ser como antes Ya lo entenderás alguna vez Cuando te rompa en el corazón Claudia... Ella jamás lo entenderá Jamás sabrá lo que se siente, ¿verdad? Pero todo irá bien Todo va a ir bien ¡Claudia! ¡Holgui! Hola, Claudia ¿Qué estás...? ¿Qué estás haciendo? Nada... Nada interesante ¿Estás escondiéndonos algo? No... No es... Debimos hablar con alguien ¿Con quién hablas? Déjame ver No, no, de verdad Tan solo respétame ¿Ahora hablas con un osito de peluche? Tú no... Tú no lo entiendes ¡Oh! Claro que sí que lo entiendo Tan solo eres... Una infantil Siempre lo he sabido La viva de este grupo Siempre he sido yo Pero... Bueno, a la gente le cuesta reconocer las cosas que son verdad ¿No es así, Claudia? Siéndote sincera Me uní a este grupo para robarte popularidad Sabía que algún día podía ser una diva Viendo que tú ya no lo eres Alguien tendrá que ocupar tu puesto ¿Quién ha dicho que lo haya perdido? Bueno, aquí está la evidencia Ahora todos se burlarán de ti Tan solo... Déjamelo a mí No, espera No Suéltame Suéltame ¿Por qué me haces esto? Yo pensé que... No debiste fiarte de los primeros que te den la mano Eres muy ingenua Claudia ¿De nuevo no? Así que... No sé muy bien a qué se refiere ¿Tú sabes algo, Sam? No, la verdad es que no Si lo supiera, ya sabes Te lo diría Bueno Nos vemos en la hora del almuerzo Hasta luego Claudia Confiesalo ante todos, ¿no? Bueno, Claudia Despídete para siempre De toda tu popularidad Para, por favor Bueno Aquí hay una prueba de lo infantil que es Y todo por este maldito oso Un trapo sucio y despreciable Repite eso Ah, es que ahora eres sorda Que esto es un trapo sucio Y... ¿Cómo te...? ¡Eh, para! Suéltame Uf, y encima tiene malos modales Bueno, despídete de este osito No, por favor Es... Es... Es todo lo que me queda de... Reconócelo, Claudia Has perdido No puede ser ¡Basta! ¿Ah? Esto debería daros vergüenza Si ella quiere tener un peluche que lo tenga ¿Acaso es algún delito? Vamos, no seáis necios Seguro que todos vosotros tenéis algo favorito Un collar Una prenda de ropa O... ¿Quién sabe? Pues en el caso de Claudia Su objeto favorito es un oso de peluche ¿Y...? ¿Y qué más da? Después de todo lo que te ha hecho ¿Cómo la puedes defender? Porque... Yo creo... En las segundas oportunidades Y sé que... Ella después de todo No puede ser tan mala Así que suelta esas tijeras de inmediato ¿Pero qué te crees que haces? Ser coherente Yo mejor me voy Aquí... Ya no hay nada que hacer Sí, yo igual creo que también Igualmente sigo siendo la mejor Ten... Aquí tienes Te ayudo a levantar... No Puedo yo sola La próxima vez no seas tan estúpida Y deja que hagan lo que quieran Pero yo... Pero tú no eres así, ¿no? Tú eres buena y amable Es verdad, se me olvidaba Tú eres la chica perfecta Pero igualmente yo... Igualmente yo... Yo te... De nada, Claudia Ha sido precioso lo que has hecho De verdad Oh, Roxas Yo... Tan solo lo hice porque... Me parecía muy injusto Lo cierto es que... Nunca pensé que iba a guardar ese peluche Pensé que... ¿A qué te refieres? ¿No te han contado nada? No... No sé nada Sígueme Te lo contaré todo Está bien Sam ¿Ah? Alison Hola, Sam Hola No, espera Alison, espera ¿Qué? Alison, cuidado ¡Ah! Mirar bien antes de cruzar Alison ¿Estás bien? ¿Ah? Ah, sí Me ha salvado la vida Gracias, Sam Si no llega a ser por ti Ah, pero no lo entiendo Si ha pasado por todo lo que he tenido que pasar yo ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Lo cierto es que creo que está celosa porque estemos juntos Pero en realidad ella y yo nunca llegamos a nada Entre nosotros tan solo había amistad Quizás ella siempre ha sentido algo más por ti Y ahora que... bueno... Me gustaba estar junto a ella porque era muy amable Y nada comparado con lo que es ahora Ha cambiado tanto Por cierto, Amy, yo lo siento mucho Siento mucho haberme portado como un inútil Y un inmaduro con Sam Lo siento Ah, no, no pasa nada Reconozco que es el quien ha empezado todo ¿Sabes? Me alegro de haberte conocido, Amy Ah, esto... ¿Qué demonios haces? Quiero enseñarte algo Pero primero tengo que venderte los ojos Ah, ¿pero qué? Es una sorpresa Ok, parezco muy rara No pasa nada Tú tan solo Confía en mí Y ya por fin llegamos Deja que te quite esto, Ana ¡Guau! ¡Guau! Es espectacular Aquí es donde vengo la mayoría de veces Cuando necesito estar solo Oh, es... es magnífico Esto es un lugar especial para mí Es como... Mi paraíso Secreto Pero... También quiero que sea tu paraíso, Amy Ah, me he quedado sin palabras Este sitio es tan... hermoso Ah, yo... Ah... Quería... Necesito decértelo Yo... Desde el primer día en que te vi Desde el primer día en que viniste Y... Te traté como un estúpido Me gustaste No sé si soy la persona que tú buscas, pero... ¿Esto responde a tus dudas? Sí Sí Te quiero Y yo Amy ¿A dónde crees que vas? Pues voy a dar clase, así que... Espera un momento No tengo tiempo para tonterías Con que te las das de dura, ¿verdad? Pues a ver si eres tan dura Cuando acabes en el suelo y no te puedas levantar Chicos, hora de divertirse Siempre vas a estar así Vamos, desahogados con ella No pasa nada Ey, basta De pronto Sentí Algo muy fuerte en el pecho Un dolor punzante Que me hacía retorcerme de dolor Eso es Que sufra Parar, por favor No me encuentro No me encuentro bien Intenté ponerme de pie Pero me resultaba muy, muy costoso Encuentro... De pronto no me importaba nada de lo que pasaba a mi alrededor No sentía los golpes Tan solo sentía un dolor muy, muy profundo Parece que se encuentra realmente mal Déjame ver Amy, levanta Amy Pare de hacerla, payasa Y levántate de una vez Ay, Dios mío Ay, lo sabía Amy 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 Amy, Amy, ¿qué te ocurre? Amy, respóndeme Respóndeme Seguro que han sido ellas Amy 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 Amy, respóndeme Respóndeme, por favor Amy Amy, por favor Amy 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 ¡Gracias!